Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales cruzaré, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales cruzaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y a hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico Hijo mío, si te propones servir al Señor, repárate para la prueba. Mantén firme el corazón y sé valiente. No te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprendas de Él, para que seas recompensado al final de tus días. Acepta todo lo que te sobrevenga y en los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Confíate al Señor y Él cuidará de ti. Espera en Él y te allanará el camino. Los que temen al Señor esperan en su misericordia. No se alejen de Él y no caerán. Los que temen al Señor confíen en Él, porque no los dejarás en recompensa. Los que temen al Señor esperen sus beneficios, su misericordia y la felicidad eterna. Miren a sus antepasados y comprenderán ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? El Señor es clemente y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. Pon tu esperanza en Dios. Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Pon tu vida en las manos del Señor. Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura. No se marchitarán en la sequía y en tiempo de escasez tendrán altura. Pon tu vida en las manos del Señor. Apártate del mal. Practica el bien y tendrás una casa eternamente. Porque al Señor le agrada lo que es justo. Y vela por sus fieles. En cambio, a los injustos los borrará de la tierra para siempre. Pon tu vida en las manos del Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios los salva de los hombres malvados. Pon tu vida en las manos del Señor. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. Pero Él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿De qué discutíais en el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Lo abrazó y les dijo, El que reciba en mi nombre a uno de estos pequeños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor Queridos hermanos, hoy es nuestro segundo día de preparación para iniciar nuestro Éxodo Cuaresmal 2023. Les agradezco mucho los mensajes que recibimos donde expresan alegría, contento, agradecimiento por esta nueva peregrinación virtual. No tienen que agradecernos nada, al contrario. Nosotros agradecemos a ustedes y juntos, juntos, formamos una grande comunidad de oración y de peregrinación. Ojalá que esta experiencia se nos marque profundamente en el corazón, en nuestra vida y nos enseñe muchas lecciones para toda nuestra vida, no solo para esta peregrinación. Ayer hablábamos de la belleza y la grandeza de Dios y el autor del libro del Eclesiástico nos describía en tonos muy hermosos este Dios que nadie puede medir, este Dios que conoce el universo, este Dios que tiene todo en sus manos, este Dios que es Dios. Bien, yo quisiera hoy tomar una imagen de un proverbio muy popular. Espero que nos ayude a todos. Dice así este proverbio, Esto lo sabemos muy bien los que hemos estado por el desierto grabando la peregrinación, porque a veces en medio de un desierto infame y bajo los rayos del sol incandescente, un arbolito, un arbustito se agradece mucho. Pero mucho más, obviamente, si se encuentra un árbol grande y frondoso que te crea un ambiente fresco y un ambiente solaz, donde puedes repararte de los rayos del sol. El que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y quiero aplicarlo a la lectura de hoy y al ejemplo que Jesús nos da. La lectura de hoy, primero, pon tu vida en las manos del Señor. Arrímate a la sombra de Dios. Y las expresiones de la primera lectura nos están describiendo lo que es una persona que verdaderamente se pone en las manos de Dios. Y digo verdaderamente, no porque corremos a Él llorando cuando nos caímos por nuestra culpa y vamos llorando, ¿verdad?, como los niños que desobedecen a la mamá. No te acerques a la estufa, te vas a quemar. Yo recuerdo cuando era niño, me acerqué en la cocina. Imagínense la edad que tenía que me cogí de la mesa donde cocinaba la cocinera, me cogí así para ver qué estaba haciendo. Y me dijo la cocinera, que era bastante regañona, te vas a enchilar los ojos. No le hice caso, obviamente volví a tratar de mirar qué estaba haciendo la cocinera. Y un rato después me fui por ahí, me froté los ojos y me enchilé. Volví más tarde con los ojos rojos y se puso a reír de mí. Te enchilaste los ojos, te lo dije. No ese es el caso de esta lectura, sino de la persona que no está jugando con Dios ni con su vida, sino que quiere ser fiel a Dios, que quiere seguir los mandamientos de Dios, que quiere amar a Dios verdaderamente. Y entonces es una persona muy fuerte. No voy a repetir la lectura, pero alguna expresión. Si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén firme el corazón y sé valiente. Está describiendo un tipo de persona. Y pensaba yo, preparando esta humilidad, que nosotros de muchos modos nos comportamos según el amigo y el conocido que tenemos. Como dicen en México, llegamos dando charolazo. Oye, yo conozco a fulano de tal. Imagínate, me encontré a Messi en un avión. Soy amigo de Messi. Casi, casi me tienen que hacer reverencia. Oh, conozco al presidente. Tengo una foto con el Papa. Uy, qué maravilla, soy importante. En esta lectura no estamos hablando del presidente, de Messi, del Papa o de nadie parecido. Soy amigo de Dios. Conozco a Dios. Y pongo mis manos en las manos de Dios. Yo no sé por qué el misal que tengo yo en mi teléfono traía otra frase que me gusta mucho. Confía tus caminos al Señor y espera en Él que actuará. Confía tus caminos al Señor y espera en Él que actuará. Es decir, soy una persona aplomada. Soy una persona firme. Soy una persona segura porque no tengo a Messi, ni al Papa, ni al presidente municipal de mi pueblo, ni soy amigo de la Guardia Civil. Tengo a Dios en mi corazón. Y Él es mi seguridad. Él es mi fuerza. Él es mi aplomo. Él es mi esperanza. Miren a sus antepasados y comprenderán quién confió en el Señor y quedó defraudado. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? Tres preguntas retóricas que se hace el autor de este libro porque la respuesta la sabemos. Quien confía en el Señor jamás será defraudado. ¿Por qué? Porque Dios es amoroso, omnipotente, providente, sabio, justo. Eso lo vemos hoy personificado en Jesús. Yo no sé si ustedes han reparado en el Evangelio que acabamos de leer, pero a mí me hace temblar. Hace unos meses, como se acordarán, a mí me operaron de un pie. Cuando yo pensaba en mi operación dentro de tres meses, dentro de tres meses, cuando faltaba un mes ya me empecé a poner nervioso. Cuando faltaba una semana estaba yo temblando y el día anterior no pude dormir. ¿Por qué? Porque me iban a operar del pie. En aquellos tiempos Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Los iba preparando, los iba adoctrinando. ¿Y en qué los adoctrinaba? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte. Y tres días después de muerto resucitará. ¿Cómo va Jesús caminando hacia Jerusalén con sus discípulos y sabe que va a que lo maten y va en paz? Podría decir el Evangelio lloraba amargamente, se abrazó a un árbol y no dejaba de llorar pensando en su muerte. Iba sereno, iba con calma, iba en las manos de su Padre Dios. Él sabía que no sería defraudado, pero sabía lo que sabía. Entonces, ese hombre que se confía en Dios y que Dios es su seguridad total, lo vemos encarnado en Jesús. Los seres humanos tenemos otros criterios en la cabeza. Cuando llegan a Cafarnaún les pregunta Jesús, ¿de qué hablaban en el camino? Empezaron todos a mirar para abajo, ¿verdad? A silbar. ¿Por qué? Porque mientras Jesús habla de ir a morir, ellos están pensando quién va a ser más importante. Tenemos que ajustar algún cable aquí en la cabeza porque no se trata de ver quién es el más importante, ni quién es el más rico, ni quién es el más poderoso, ni quién es el más guapo. Se trata de ver quién ajusta más su vida al querer de Dios como Jesucristo. Y le va a costar. Lo vamos a ver en Getsemaní retorciéndose en la piedra de la agonía. Por favor, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. pero con serenidad y con paz. Él confía todo a su Padre Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Queridos hermanos, cuando hablamos de ponernos en camino del éxodo, pues ese camino del éxodo, ese camino de liberación, ese camino de obediencia nos puede llevar por cañadas oscuras. Confiemos en el Señor. Confiemos siempre en el Señor. Quien obedece a Dios permanece para siempre. Que Él sea nuestra seguridad, nuestra confianza y que caminando a su lado no tengamos jamás miedo, jamás temor. Y entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. hay que morir para vivir. Hay que morir si no mueres, si no mueres, sólo quedará. pero si mueres, en abundancia dará su fruto eterno que no morirá. hay que morir hay que morir para vivir entre tus manos confío todo mi ser. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. al celebrar con la debida reverencia tus misterios te rogamos Señor que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros que muchas veces hemos quebrantado tu alianza y por Jesucristo tu Hijo nuestro Redentor tan estrechamente te has unido a la familia humana con un vínculo nuevo vínculo de amor que ya nada la podrá romper y ahora mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación alientas a esperar en Cristo Jesús a quienes se convierten a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres confiando más plenamente en el Espíritu Santo por eso llenos de admiraciones alzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado hijo Jesucristo en quien nosotros también somos hijos tuyos aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti nos amaste hasta el extremo tu hijo que es el único justo se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado en la cruz por nosotros pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza él mismo quiso celebrar la pascua con sus discípulos mientras comía con ellos tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío del mismo modo acabada la cena sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su cruz derramada por su sangre derramada en la cruz tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío este es el misterio de la fe así pues al hacer el memorial de tu hijo jesucristo nuestra pascua y nuestra paz verdadera celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo mira bondadosamente padre misericordioso a quienes unes a ti por el sacrificio de tu hijo y concédeles por la fuerza del espíritu santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro papa francisco y con nuestro patriarca pierbatista ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santos entre los santos del cielo con santa maría la virgen madre de dios su esposo san jose con los apóstoles y todos los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros démonos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios señor jesucristo hijo de Dios vivo que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti este es el cordero de Dios jesucristo que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de cristo guarde mi alma para la vida eterna la sangre de cristo guarde mi alma para la vida eterna el cuerpo de cristo 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 cuando lloras las veces que intentaste el cuerpo de cristo Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón alea algo real El Señor vive en mí Y me ayuda a seguir Paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando lo puedas seguir A todo mundo echo pedazos Que el Señor te hará tus pasos Paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Pe y esperanza cuando lo puedas seguir A todo mundo echo pedazos El Señor te hará tus pasos Paz en medio de la tormenta Paz en medio de la tormenta Oremos Concédenos Concédenos Dios Todopoderoso Gracias por haberse unido a nuestra celebración En este martes 21 de febrero Mañana comenzamos la cuaresma Mañana comenzamos el éxodo Nuestro éxodo cuaresmal Con la misa y la imposición de las cenizas Nos dará mucho gusto si nos siguen Pero prefiero que vayan a sus iglesias A sus parroquias Y que les impongan la ceniza En la cabeza como signo de humildad De penitencia De deseo de conversión Vamos a pedirle mucho a Dios Unos por otros Para que esta cuaresma Nos acerque Al misterio del amor de Dios Que Dios los bendiga Y que tengamos una santa cuaresma Todos Muchas gracias Desde el cielo Una hermosa mañana Desde el cielo Una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo al Tepeyá La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo al Tepeyá Gracias por ver el video.